Así es también a toda mi linda audiencia que está en la ciudad de Quito para el señor Luis Berezueta y quien también hace el gran elenco de Ecolar TV. Para ellos los saludos muy grandes de aquí de la 91.9 FM New York. Gracias por su apoyo, siempre estar en nuestro programa a pura vida. Sí, justamente ahora que estamos nosotros ya programados entre la radio y la televisión, que mucho mejor connotar que el cantautor ecuatoriano siempre tendrá un espacio a más del alma y el corazón, un espacio ciudadano. Patricia. Claro que sí, Angelito. Muy importante, muy importante el dar a conocer todo ese talento que tenemos, porque muchas veces el talento se queda guardado en la casa por cuestiones económicas. Y eso está muy mal. O sea, lo principal que se debe hacer es darle una oportunidad, dar una ventana a cada uno de los artistas para que el mundo entero conozca la calidad del talento que tiene el Ecuador. Sí, y esto es muy importante porque justamente aquí está, aquí está justamente una educadora como Carmita Verde Soto, que también cantante ecuatoriana y le encanta al migrante. Muy buenas tardes, Carmita. ¿Qué es lo que le impartió? ¿Qué es lo que le puso en el camino para que Carmita sea la cantautora ecuatoriana y el portavoz de los migrantes? Muy buenas tardes a la ciudadanía, la escucha. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Y uno muy especial, pues, a mi papito Dios por tenerme aquí todavía con vida y a todos aquí igual que nos mantiene con esa alegría, con ese espíritu de seguir adelante. Y dándote gracias, pues, Ángel, de hacerme acercar aquí a la radio. Es cierto, pues, yo soy una persona también migrante, he estado 20 años fuera, he revuelto a mi país nuevamente, he retornado. Tengo un año y medio de estar acá. O sea, que yo toque el corazón a todos nuestros hermanos ecuatorianos y hacerme conocer como Kumanda. Así que ya me pueden visitar en YouTube, me pueden encontrar ahí siempre mis videos. Contactos. Contactos. Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Kumanda, Piedad Kumanda. Ahí están mis videos, ahí están mis fotos, mis pósteres, están todos. También me pueden entrar en YouTube, me pueden encontrar como Kumanda siempre, sea aquí en Roma, sea aquí en Ecuador, con mis propios videos de un merengue, mitad de mi amor y otro que es un estilo cumbia mexicana que ya está pegando en México. Y ya, pues, esperando que les guste y que Diosito los bendiga a cada uno de ustedes de que nos están escuchando. Bueno, antes que se les quiera comandar, los contactos para contactos. Sí, me pueden llamar al 09-89-588-929. Vamos, vamos a ir. Talento nacional por catálogo aquí, en la poderosa del Ecuador, Radio Sol. Las hermanas Ciccio, Lenín Cumbagino. Carmen Mernesco. Kumanda, la pajabala, el ritmo tropical. Pati Zapata, solo para ti. Y mi querido y dilecto amigo, Ángel Arma de Radio Sol. Claro que sí, con mucho cariño, talento nacional por catálogo. ¡Va a estar! Y con Ecolabertv, con nuestro querido productor, Luis Berresueta. No se olvide, lo mejor de lo mejor, con Ecolabertv. ¡Va a estar!